¡Fuerte el aplauso para el señor Luis Alberto Flores Peralta! ¡Hola! ¡Gracias, gracias, Marcelo! ¡Che, pero qué aplauso feo, Marcelo! ¿Cómo te puedo describir algo feo, feo? No, una broma, Jevi, vos no sos feo, tenés la cara desordenada, nada más. Pero vos viste, vos pedís aplauso y la gente no aplaude. Estuviera Luis Miguel como hace un rato, la gente ahí se mea a Luis Miguel, viste. Sale los diarios, la radio, la televisión, yo no salgo ni en el papel higiénico, hermano. Muchos de ustedes se ríen, ¿cuánto te he puesto? Si vieran mi cara de papel higiénico, ¿qué dirían? Mirá al chileno, a la mierda. Pero si llegás a ver mi cara de papel higiénico, no te rías, te juro que te muerdo el culo, de verdad. A Luis Miguel le tiran bombacha, corpiño, a mí ni un calzoncillo sucio me han tirado. ¿Qué hacen cuando Luis Miguel se saca la camisa y la tira? Se matan. Ay, es mía, no es mía, soltala la concha. Yo quise hacer lo mismo que Luis Miguel en el ensayo. Me saqué la remera, la tiré, no me vas a creer, Marcelo. ¿Qué pasó? Una hora en el piso. Pasó una vieja, me dijo, la va la voz, chileno de mierda. Ahora yo no entiendo. Gracias por el aplauso, gracias, gracias. Muchas gracias. ¿Sabés lo que no entiendo, Marcelo? Todo el mundo idolatra a Luis Miguel. ¿Qué canta Luis Miguel? Fría como el viento, peligrosa como el mar. ¿Para qué quería una mina tan jodida, boludo? Después, gracias, gracias. Después, ¿quién vino? El grupo menudo. ¿Quién estaba en el grupo menudo? El macho, Ricky Martin. Macho. Se lava los dientes con un manhuaco, mirá. Apaga la lupa que se lo coma el cuco. ¿Cómo será de puto se sacó un ojo para tener dos agujeros? ¿Cuántas mujeres lo fueron a ver al grupo menudo? 20.000 mujeres. Hombre, 10.000. Marica, 5.000. Yo estaba ahí. No, 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 pará. No se confundan, yo fui a ver, ¿eh? Con tal hombre buena, menudo te pasaste. Las mujeres, ay, menudo, ay, memeo. Y los trolos, ay, menudo. Ay, menudo, menudo, menudo. Ay, menudo, dame por el nudo. A ver, los aplausos y continuamos, señores. Gracias, gracias, gracias. Gracias, gracias. Yo te voy a decir una cosa, Marcelo. La gente ha perdido los valores. Hoy en día no te respetan ni en el colectivo, ¿viste? Antes se vio una mujer embarazada, todos le daban el asiento. Es verdad. Ahora no, todos se hacen lo que van durmiendo. Hoy venía en el colectivo, si una mujer embarazada nadie le daba el asiento. A mí me agarró una bronca, cerré los ojos para no ver eso. Mirá, vos vas a creer que es una broma. Antes en el colectivo existía el respeto. Te decían permiso, cuidado. Ahora no, te apoyan. Vos vas redormido y empiezan permiso, cuidado. Escolares al fondo. ¿En serio, Marcelo? Va pasando una abuela vos también, vieja. Es verdad esto, yo no lo invento, Marcelo. Larry, pasa esto en el colectivo si yo no, Larry. ¿Vio? Se hace el boludo, también lo hace, ¿viste? Hoy en día, mirá, sin ir más lejos, Marcelo, la gente como no tiene un mango cree en cualquier cosa. ¿Es verdad o no? Vos viste, si me decís que sí, yo sigo, ¿eh? Sí, sí. Vos viste que hay algunos que ven una escalera y dicen, no, no pasé por abajo, mala suerte. Bajá a la calle, viene el bondi y lo hace mierda. ¿Es verdad o no es verdad? Hay otros que dicen, ay, gato negro, alguien va a morir, ocho pasos para atrás. Se mete a la villa, lo chorearon, boludo. ¿A quién se le ocurre? Eso no es nada, ¿eh? Hay otros que dicen, me pica la oreja, me están sacando el cuero, contra, contra. No, bañate mugriendo. Le pica los pies, voy a bailar. No sabe que tiene hongo el sucio de mí. Momento, momento, una reflexión. Si les pica la mano, ¿qué van a recibir? Plata. Plata. Están en pedo ustedes. ¿Cómo van a decir que si me pica la mano voy a recibir plata y si me pica el culo, ¿qué voy a recibir? Un platanazo, boludo. Muchas gracias. Gracias.